Yo sé que te gusta la atención cuando estás enseñando el garzón Con ese cuerpo y ese pantalón que se apretadito me pone locochón Pone loco, me pone maniaco cuando yo te miro allí bailando Con esa carita de angelita, pero tú sabes que eres diabita Juana, son las tres de la mañana, y al lado de la cama está frío Juana, son las tres de la mañana, y al lado de la cama está frío No me digas dónde estás, dónde vienes, dónde vas ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué te vienes así? No me digas dónde estás, dónde vienes, dónde vas ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué te vienes así? Juana Juana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.